Sí, bueno, muy contenta por la invitación hoy en representación de nuestro gobernador, reconocer el trabajo que están haciendo la Asociación también del Empresariado Celayense, esta revista que yo creo que viene a ser un parteaguas, un punto de referencia, y bueno, nosotros desde el Gobierno del Estado siempre trabajando también de la mano de la sociedad y del empresariado. Bueno, es fundamental, yo soy una convencida de que toda acción de gobierno debe estar siempre acompañada del trabajo con la sociedad, y sin duda el empresariado pues ha impulsado el Guanajuato que hoy tenemos, yo creo que hoy no tendríamos el Guanajuato próspero con crecimiento económico que hoy tenemos, si no fuera por la fuerza del empresariado, así es que pues hoy celebramos estas 100 ediciones, estos 100 números de la revista y auguramos mucho éxito más para el futuro. Bueno, pues digo, falta un tiempo, pero yo lo que creo es que hoy todos los que estamos en el servicio público, en la política, pues tenemos que tener más claro que nunca que los ciudadanos hoy buscan respuestas a sus inquietudes, a sus necesidades, y hoy como políticos tenemos que estar a la altura de lo que ellos demandan, así es que bueno, yo de mi parte, mi vocación siempre ha sido el servicio público, así es que yo creo que seguiremos en alguna trinchera que nos permita seguir sirviendo a Guanajuato. Mucho gusto saber que se acercan los tiempos en que una mujer pueda gobernar este maravilloso Estado. Sin duda, yo donde he estado siempre he impulsado la participación de las mujeres, yo creo que hoy más que nunca, más como legisladora, impulsé los gabinetes paritarios, así es que yo creo que vienen buenas cosas para Guanajuato. Bueno, yo creo que hoy no tenemos que apostarle más que a cualquier otra cosa a la unidad, yo creo que aunque tengamos visiones políticas diferentes, yo creo que los grandes retos que enfrentamos como país y hoy como Estado también, nos obligan a encontrar coincidencias. Hoy yo creo en gobiernos plurales en donde todas las voces se escuchen, y eso también lo estamos haciendo ahora desde la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias. Gracias.